Esto, esto sí que va a ser corto, pero corto, corto de verdad, como tu idea de lo que te gusta. Pero antes, hay que recordar que un vídeo, un problema, un problema, un audio. Habría que saber qué es para ti, Canon, porque pensaba que habíamos cambiado un poco la idea que tenías sobre la serie de anillos de poder, pero resulta que no, que sigues igual, igual de tonto. No, en el peor de los casos, ha sido influenciado por los pederes de Sauron, el mono que viste de seda, y mono se queda. Ahora resultará que los anillos de poder también están corruptos, me refiero a esos anillos de los elfos. No tenía ni idea por qué no los llevaban, eh, que tampoco lo entiendo, mejor, que se jodan. Tampoco me importa una mierda al Canon de Tolkien, a mí lo que me importa es esta serie, y lo tonto, lo tonto que eres. Vaya pájara lleva al alto rey en este capítulo. Yo creo que es por el personaje, por su manera, su altísimo rey de los elfos, con lo duro que había sido en anteriores capítulos, y ahora resulta que es un flojo de mierda. Pues nada, pues no pasa nada. Lo único que hay que preguntarse qué le pasa al rey, al alto rey. Y por favor, que alguien me explique cómo es posible que llegue antes el mensaje del abuelo Cebolleta, sin encontrarse a los tomularios, el puente cortado por un rayo, a Galadriel y a su marido, o cómo no se ha cruzado con Elrón. Porque sí, cómo no, son elfos. Y aquí, patatas. Además, sigo con esa idea de que Adar es el marido desaparecido de Galadier, y no hay ninguna alianza. Adar fue engañado por Sauron, pero él no sabe que Sauron es el mono que viste de seda. Así que tampoco sé de dónde viene esa alianza hacia alguien. Vale, no sé de dónde se la han sacado, pero seguro que estoy equivocado. ¡Oh, y tanto! Menos tú. Tú no estás equivocado, como siempre. Porque decirme que te gusta este capítulo, que es el que más se acerca al canon, eso es de juzgado de guardia. Así que a que alguien me explique por qué llega el mensaje de que cierran la forja antes que Elrón, sin saber nada del camino. Bueno, vuelvo a decirte, esos orcos, ese puente, esos muertos y esos amiguetes. ¿Y cómo es posible que no se cruce con Galadier? Es una trama como todas las tramas de esta serie. La trama de los elfos, llena de lagunas que no cuentan una mierda. Lleguen con sus ropas hasta los pies para tropezar y meterse de cabeza con alguna raíz en el bosque. Y lo mejor es que van sin caballos, y resulta que te quitas la capa, y eso significa que llegas antes a tu destino. No hay tiempos, no hay distancias, no hay nada para los elfos. Me aburre, pero que te flipas, no hay nada que aporte en esta serie esta trama. Como he dicho en otros vídeos, este capítulo ha sido lo que nos lleva del punto A al punto B, lo que nos lleva del capítulo 4 al capítulo 6, lógicamente. O eso espero. Lo he dicho, va a ser un audio muy corto, más corto que tu idea. Habría que saber qué criterios utilizas en esa cabecita. Los elfos, cada vez que salen en la tele, son lo peor. Pero vamos, que no tengo ninguna duda que van a hacer daño a los enanos. Solo espero que mejore un poquito la serie, porque la serie con un capítulo bueno, como tú dices, no se arregla nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!